¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Otro día más, estamos aquí en la Torre de los Condenados y vamos a por los siguientes dos niveles. Yo creo que me podrá dar tiempo a hacer dos niveles. Y he mejorado las habilidades con los primos de habilidad. Los dorados es que no sé a quién dárselo, tío. Yo creo que sería más adecuado... Voy a 16. Necesito daño en área, ¿eh? Y vamos a daño en área. Ya tengo con Bowser y con esta. Mario, ¿cómo está de vida? Porque me interesa... Aunque el daño a distancia es que Mario está muy tocado. Bueno, puedo utilizar uno de recuperación con Mario. Creo que voy a usar a Mario porque ataca dos veces. Y quieres que no, pues... Oye, me puede venir bien. Yo creo que puede ser interesante. Vamos allá, sobre todo al principio. ¡Ay! Que no le he puesto Sparks. Espera. Vamos a darle... Reiniciar batalla. Efectivamente. Reiniciamos batalla. Vamos a emitirlo. Vamos a ponerle los Sparks. De este... A este. Que por poco que sea, pues mira... Nunca sobran. El acuacelerón. Este me da igual, pero este... Que puede servir... Bueno. Aumenta el daño. Te iba... Lo que me interesaba era si aumentaba el radio. Pero bueno. Este... Estos no... No aumentan nada. Pero bueno. Vamos para allá. Veamos. Podré saltar encima de... No sé si puedo saltar... Joder, macho. Aquí. ¿Puedo saltar encima de los ojos? No me dejan saltar encima de los ojos. Bueno. Tampoco puedo hacerle acelerones. Bueno. Antes de nada vamos a mover a todos. Lo máximo posible. Creo que... Con pitch. A ver. Un segundo. Con pitch puedo subirme aquí. Y quedarme protegido aquí. O protegerme aquí. Si llegase. Tengo ahí dos saltos. Vamos a hacer salto de equipo. Y con un poco de suerte... Puedo dañar a todo esto. Fíjate tú. Estos son algunos débil... Este es neutral, ¿no? Sin fortalezas ni debilidades. Y el otro... Débil a descarga. Pues vamos a darle... La debilidad de descarga. Vamos a darle ahí. Y con este pues me he quedado un poco vendido. Así a lo tanto ya lo veo. Tengo algún salto por aquí. No. No le doy a ese, pero a ese sí. Y me quito estos de aquí abajo. Me voy a quitar estos de aquí abajo con Mario y con Bowser. Con Mario. Uno aquí y otro aquí. Y ya estaría. Esto es por ahora nada. Intentaron atacar a Peach. Me van dañando la roca. Vale. Ni tan mal. Con Mario. Me acerco un poquito. Para que Bowser se mueva. Por la tubería. A ver. Puedo, puedo, puedo. Tú no puedes nada. Puedo sacarlos mecha. No me van a servir de mucho esta vez. Pero sirven de distracción un poquito. No me puedo poner ahí detrás. Sería lo interesante. Eso se pueden quedar vendidos si les ataco. Puedo golpear a eso. Daño de aquí dos. Pero, ¿qué más me da dañar aquí dos? Si me van a estar haciendo daño, ¿no? Daño a este. Mato a uno. De casualité. Y ya está. Le quito la protección. Me interesa subir aquí. No puedo saltar, así que nada. Me quedo con Bowser. Y mato a estos dos. Y los de arriba. Puede que se muevan. Llego hasta ahí. A ver. No, quiero Mario. La técnica. Sí. Sí que llega hasta ahí. Pues vamos a darle a la técnica. Y me queda esta. Me vamos... Voy a activar la protección. Espera. Espera. Vamos a activar la protección. Aunque bueno. Tengo aquí... Esto. Puedo saltar. Me activo esto. En vez de la protección... Los tiro para abajo. No, pero los dos... El mismo no, Mario. No tengo acelerón extra. Sorteo por aquí. Y voy a matar ya a estos. No me ha dejado ningún ojo atrás, ¿no? No. Vale. Pues creo que ya está todo lo posible. Toca al enemigo. Se mueven estos. Ostras. 500 y pico. Oh, no explotas ahí. Sería brutal que explotases ahí. Vale. Y mato a ese. A ver. Es que si no con Mario tampoco puedo pasar. Pero. Pero, pero, pero. No puedo pasar por ahí. Ah, ya decía yo. Podemos activar esto así. Mato a todos esos. Y ya puede pasar Mario un poquito más. Y eso se va afuera. Con Mario. Puedo ponerme tal que aquí. A ver. Vamos a ver cómo está la situación. El daño de caída puedo... Si llegase hasta aquí Bowser, tengo daño de caída. La explosión esta. La explosión esta. A ver, al máximo, al máximo, al máximo, al máximo. No le da nada. Tengo un acelerón, pero no llego ahí. Con Peach puedo llegar ahí, ¿verdad? A ver, con Peach. Con Peach puedo llegar al de arriba. Sí. Pues, con Peach vamos aquí. Activamos la protección. No llego a Bowser. Qué pena. Pero con Bowser aún no me he colocado. Así que no he disparado. Me cago en la mar. No llego de ninguna manera a Bowser. Qué rabia, tío. Va, le voy a dar. No le iba a dar. Estaba pensando en no darle. Pero creo que puede ser interesante proteger a Mario. Que es el que menos vida tiene. Vale, matamos al ojo de arriba. Con Mario. Con Mario, con Mario, con Mario. Vamos a darle ataque vampiro. Disculpad. Ataque vampiro. Está claro que voy a matar a este. Y a ese. Yo creo que le voy a dar aquí. Así. No es mucho. Lo que me voy a recuperar. Pero creo que es inteligente. Porque con Peach en el siguiente movimiento. Puedo. Porque a ese no le doy. Porque con Bowser mato ese ojo. Y con Peach en el siguiente. Igual puedo matar al ojo de allí del fondo. Les daño a los dos aquí. Se mueven por atacarle. Cago en la mar. Eso no he caído. Y no tengo protección con... Me lo matan, tío. Que rabia. Ah, pues no. Me lo matan. Activamos esto. No me digas que no me puedo mover ahora. Ay, la madre del cordero. No puedo moverme. Ah, bueno. Puedo sortear. Vuelvo por aquí. ¿Hasta dónde llegas, Mario? Tengo que ir con Bowser. O que tiene el bazooka. Creo que no necesito... Nada más. Vamos con bazooka. Y he hecho. ¡Echito! Vale. No, al final no ha muerto ninguno. Uy, con Bowser. ¡No, a ver! No, no. No, no. Por aquí no puedo caer. Un poco de liadilla. no puedo que poquito, que poquito, que mal bueno nos recuperamos ahí bastante vidita, subimos de nivel nivel 9 perfecto, conseguimos lo que conseguimos y punto, perdón no hay más, nivel 9 nivel 9, creo que estamos de ascensor nivel 9, falta 9 y 10 vamos por minuto 14 ya me iría hasta los 30 minutos creo que voy a ir dejando el vídeo por aquí espero que el vídeo os haya gustado que os haya divertido, os haya entretenido os haya servido y nada, una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis